Desarrollo en Movimiento nace para disminuir los índices de nutrición crónica en el país. Somos el puente entre una empresa donante y una organización sin fines de lucro con proyección social. Estas organizaciones atienden a comedores solidarios, asilos, orfanatos, entre otras personas que están en riesgo social. Tenemos nuestro programa de nutrición y alimentación y logramos apoyar a todos nuestros niños del centro educativo. Hoy pues nos siguen apoyando con esas bolsas que están dando. Entonces agradecerle siempre a Desarrollo en Movimiento, a todas nuestras empresas, a toda esa unión que hace la fuerza. Que hoy por hoy estamos realmente agradecidos por ese apoyo que se está dando a nivel nacional. Actualmente contamos con tres programas. Nuestro programa de rescate agrícola, donde recuperamos frutas y verduras. Contamos con el programa de bolsas de víveres, donde estamos entregando de forma mensual más de 2.500 bolsas. Y nuestro programa de inventario general, donde las organizaciones obtienen productos según su necesidad y según la población que atienden. Nosotros somos esa solución para evitar el desperdicio de estos alimentos. Guatemala nos necesita. Todas las personas y empresas pueden unirse al movimiento. Juntos podemos disminuir el hambre en el país. ¡Somos Desarrollo! ¡Somos Desarrollo! ¡Somos Desarrollo! Más hormiga en la atención. ¡No! ¡Somos! Saludos! Saludos! Saludos!